La verdad es que te amo. La verdad es que te amo. Ahora veamos la pronunciación figurada. La verdad es que te amo. La verdad es que te amo. La verdad es que te amo. ¡Bien! 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 Entonces, ¿cómo se dice, la verdad es que te amo? ¡Sí! La verdad es que te amo. ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! ¡La verdad es que te amo! ¡Bye! ¡Vamos a ver la próxima vez!